Que viva la telefonía en todas sus variantes Pensando estaba que te me escabullías Cuando vi tu nombre en la llamada entrante Bendita cada hombre, cada cable Bendita radiación de las antenas Mientras sea su voz la que me hable Como me hablaste hace un minuto apenas Te quiero, te quedé, te quise siempre Desde antes de saber que te quería Te dejo este mensaje simplemente Para repetirte algo que yo sé que vos sabías Perdonen que insisten en elogiar las telecomunicaciones Aunque todos creen que han inventado algo Y siguen siendo las mismas las canciones Benditos los rollos de papiro Benditas servilletas de los bares Que han guardado idénticos suspiros Desde el cantar de los cantares Te quiero, te querré, te quise siempre Desde antes de saber que te quería Te dejo este mensaje simplemente Para repetirte algo que yo sé que vos sabías Noches en vela Nombres en clavo Cuántos secretos Versos galantes Mil confesiones delirantes Pasa milenio Cambia los nombres Desde los amantes Cambia el atuendo Pero el mensaje sigue siendo Te dejo de querer, te quise siempre Desde antes de saber que te quería Te dejo este mensaje simplemente Para repetirte algo que yo sé que vos sabías Te dejo este mensaje simplemente Para repetirte algo que yo sé que vos sabías